Gracias por ver el video. Bueno, yo ahora vamos a un mundo totalmente diferente, que es, bueno, os voy a hablar un poco de lo que, no de lo que trabajamos en particular, sino de daros una idea de lo que es la nanotecnología, que es una cosa que es muy de moda. Entonces, bueno, en primer lugar decir que la palabra nano se deriva del griego y es enano, aunque, bueno, los laboratorios de nanotecnología no es que estén llenos de señores chiquititos, sino que básicamente lo que hacemos es trabajar con materiales a escalas muy pequeñas. ¿Sí? Vale. Esto es, claro, lo primero que hay que entender es qué tipo de escala estamos hablando, ¿no? Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros, para la gente que no tenga formación científica esto seguramente no le dice mucho, pero si nos fijamos es un 1 dividido por 1.000 millones, ¿no? O sea, si coges un metro y haces 1.000 millones de divisiones, tienes lo que es un nanómetro, o sea, sería un 0 y 9 ceros, ¿no? O sea, son cosas extraordinariamente pequeñas y estamos... Mucha tecnología, pero después no sabemos utilizar un micro. Bueno, pues, si puedes pasar, pero esto es una cosa así... Bueno, básicamente esto debe ser del orden del sueldo de un futbolista o algo así, ¿no? Que es una manera de imaginarse un número tan grande o lo que han costado todas las obras públicas que han hecho en nuestro país que no sirven para nada. Pues es más o menos esto, 1.000 millones. Pues, ¿sí? Vale. Esto yo creo que os da una idea de las escalas para que veáis que lo que estamos haciendo básicamente es manipular la materia a tamaños muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, si os fijáis, pues bueno, una niña de 4 años más o menos debe medir un metro, un hámster unos 10 centímetros, la vaca y la aldera, pues, sobre 3, 4, entonces estaría a este lado. Claro, si vamos bajando de escala a escala, pues, por ejemplo, un pelo humano son más o menos 100 micras, es 0,1 milímetros. Si seguimos bajando, pues bueno, un glóbulo rojo de la sangre son 10 micras. Estos son 10 por 10 a la menos 6 metros, es decir, es mil veces, son 100 veces más pequeños que una micra, ¿no? Si vamos bajando, vamos bajando, pues llegamos al régimen donde están las bacterias, que es más o menos una micra, que son 1.000 nanómetros. O sea, con 1.000 nanómetros, la longitud que estamos hablando, pues es una micra. Y si vamos bajando, pues llegamos al tamaño de las proteínas, por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que llevan los glóbulos rojos para transportar oxígeno en la sangre, hace unos 10 nanómetros. Una molécula de azúcar, de glucosa, hace más o menos un nanómetro. Si estamos hablando de manipular, y os voy a enseñar fotos de materiales del orden del nanómetro, estamos manipulando, hablar de unos pocos átomos, porque al final un átomo es más o menos 0,1 nanómetro, si pones 10 átomos juntos, pues más o menos, eso es un nanómetro, 10 átomos, uno detrás de otro en fila india. Para que os hagáis una idea de la escala, pues una manzana es a un nanómetro lo que el globo de la Tierra es a una manzana. O sea, hacemos cosas que son muy, muy, muy chiquititas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial, no? Esto era, ¿no? Porque al final sí, cosas chiquititas, pero ¿qué es lo que es importante? Básicamente, aparte de otros temas importantes, es que hay una serie de propiedades nuevas, como os voy a enseñar, que se derivan básicamente de dos cosas. Lo primero es que cuando tú vas haciendo cortes más pequeños, más pequeños de material, lo que tú haces es que todo tu material está en la superficie, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, como os enseñaré aquí un momento. Y lo segundo es que todo esto que se habla mucho de la cuántica, bueno, pues la cuántica, cuando vas haciendo las cosas más pequeñitas, se entra en juego y veréis que las propiedades de los materiales cambian, ¿no? Entonces, primero, lo que se llama la relación entre el volumen y la superficie. Por ejemplo, la química pasa en la superficie y por eso los árboles tienen las hojas como las tienen. Luego los árboles las adaptan al clima, pues en función de la evaporación del agua, pero la idea del árbol es maximizar la superficie expuesta al sol, ¿no? Entonces luego, bueno, si ven en un sitio seco, pues las hace pequeñitas para no perder mucha agua, pero al final la química es un fenómeno que pasa en la superficie. Por ejemplo, nuestros pulmones, si los desplegáramos, al final tienen una superficie de 70 metros cuadrados, más o menos, como media pista de tenis. ¿Por qué? Porque tienen que absorber el oxígeno. Toda la química pasa en la superficie y por eso las propiedades de los materiales en la nanoscala son las que son. Si os fijáis, si cogiéramos un experimento, ¿no? Un cubo, para los que tengáis niños, si vuestro hijo lleva con una caja de poriexpan, ¿vale? La caja de poriexpan ocupa una cosa así. Cuando empieza a frotarla y a jugar con ella, ocupa todo vuestro piso. ¿Por qué? Porque todo el material que está en el volumen ocupa todo el espacio, ¿no? Pues un poquito este ejemplo, ¿no? Si nosotros cogiéramos una caja imaginaria de un centímetro, de un centímetro y un centímetro de volumen, esto tiene un volumen de 6 centímetros cuadrados. Si nosotros estos cuadraditos los dividiéramos en cubos de un milímetro, esto ya pasa a tener 60 centímetros cuadrados. Pero, en cambio, si esta cajita, los cuadraditos los hiciéramos de un nanómetro, pasaría a tener 60 millones de centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya podéis ver que al final es un cambio muy radical. Simplemente por hacer una cosa mucho más pequeña, estamos aumentando mucho el volumen. Entonces, por ejemplo, en los casos de reacciones químicas, que es una de las cosas que veremos, como la reactividad es más o menos proporcional al área, tendrás reactividades mucho más grandes, ¿no? Siguiente transparencia. Y, bueno, esto es una cosa que a nosotros no nos gusta reconocer, pero en realidad el tamaño sí que importa. Es una cosa que sí, es así. Sobre todo, bueno, aquí en la nanoscala, como podéis ver, si vemos la siguiente transparencia, bueno, solo con un material, el oro, ¿no? El oro que todos conocemos, alguien llevar anillos, el oro grande, macroscópico, como el que lleva el Mr. T, el Barracus aquí, es de color amarillo, es metálico y es prácticamente químicamente inerte, ¿no? Entonces, si lo pones en agua regia o lo haces amalgamar con mercurio, el oro tienes, bueno, justamente es lo que es, porque es químicamente inerte. Y es, fijaros, de color amarillo, es metálico y es químicamente inerte. Esto es cuando el material es másico, ¿no? Cuando lo tienes en escala grande, tienes 10 a la 20 átomos, por decir algo. En cambio, cuando lo vas haciendo más pequeño, cuando lo haces de 10 nanómetros, o sea, básicamente serían mil átomos en un volumen, resulta que se vuelve rojo. Esto, luego veréis, esto es los primeros así, coloides que se reportaron, que lo hizo Michael Faraday, y esto todavía está en un museo de Londres, desde 1700, debe ser más o menos 1700 y algo. El oro ya es rojo, o sea, ha pasado de ser amarillo a ser rojo, simplemente porque le hemos cambiado el tamaño, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí entran fenómenos cuánticos, resulta que esto es un metal, los electrones funcionan de una manera en un metal, cuando lo vas haciendo más pequeño, los vas poniendo en una cajita y, claro, conforme vas poniendo los electrones en una cajita, no les gusta y empiezan a aparecer fenómenos cuánticos. Pero incluso al punto de que si lo haces de un nanómetro, es decir, 10 veces más pequeño, resulta que se vuelve transparente, o sea, nosotros, por ejemplo, lo os enseñaré, hacemos un material que es oro con tamaño muy pequeño para una serie de aplicaciones, cuando nosotros lo hacemos no sabemos si ha funcionado o no, porque el líquido es transparente, y en cambio está lleno de moléculas de oro, pero en cambio es fluorescente, tú pones una luz ultravioleta y brilla, brilla porque, bueno, pasa un poco como el fósforo, ¿no? Bueno, aquí tienes un metal, aquí sigues teniendo un metal, pero unas propiedades diferentes, y aquí tienes, no un semiconductor, pero tienes un material completamente diferente, y en realidad tamaño. Esto es como si tú cogieras un bocadillo de estos que hay aquí, de chorizo, y por hecho cortarlo por la mitad fuera de jamón. Bueno, pues esto que en el mundo clásico no es así, en el mundo de la noscala sí que puede ser, tú coges un bocadillo de chorizo, lo cortas por la mitad, lo vas haciendo, y al final tienes un bocadillo de jamón. Y en realidad, bueno, de aquí puedes sacar propiedades que son muy interesantes desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, ¿es tan nuevo? No, no es tan nuevo. Ahora nosotros sabemos cómo manipular los átomos, sabemos cómo agruparlos, sabemos cómo caracterizarlos, pero nosotros ya venimos utilizando estos desde mucho tiempo. Mira, este es el típico ejemplo, esto está en el British Museum de Londres, según esta copa, la veas con luz reflejada o con luz reflejada o por transmisión, se ve de colores diferentes. ¿Por qué? Porque había nanopartículas de oro, de color rojo. Fijaros que la copa se ve de color rojo. Los vitrallos, los vitrallos, los vitrallos, los vitrallos, vale, pues eso, eso, eso de las vidrieras, de las catedrales, realmente ellos ya utilizaban nanopartículas para hacer los colores, hacían colores con nanopartículas. Un caso muy interesante es el acero de Damasco, esto se publicó hace unos años en Nature, bueno, el acero de Damasco tiene unas propiedades mecánicas muy buenas, de hecho es una fabricación que ya no se sabe cómo hacer. Unos científicos cogieron, cortaron un trocito y vieron que tenían anotubos de carbono. O sea, ellos empíricamente habían conseguido hacer que el acero fuera más fuerte a base de hacer crecer materiales nanostructurados en el metal. Entre esto y esto hay unos cuantos siglos, pero bueno, esto es al final la manipulación de átomos por parte de IBM y es lo que realmente ha sido la gran revolución de ahora. Esto se hacía empíricamente y funcionaba, ahora sabemos cómo hacerlo. Y es mucho más común de lo que nosotros pensamos, especialmente en productos cosméticos. El típico son los protectores solares transparentes, son transparentes porque las nanopartículas que utilizan son tan pequeñas que no dispersan a la luz. Si se utiliza óxido de zinc, óxido de titanio en tamaños grandes, dispersan a la luz, se ve de color blanco. Si se utiliza en tamaño nanométrico, son pequeños. Lo típico de la plata, la plata es antibacteriana, la plata ha sido antibacteriana siempre y se ha utilizado como antibacteriana. Las pinturas se pintan con nitrato de plata, antes se sabía empíricamente, ahora se sabe que poniendo nanopartículas matas las bacterias. Ahora se utiliza, por ejemplo, para bicicletas, o sea, la nanotecnología es una cosa que está entrando poco a poco en nuestras vidas, pero que lleva tiempo. La electrónica, la microelectrónica, ahora mismo Intel debe estar fabricando, no sé si el de 22 o ya el de 14 lo hacen, pero tienen fabricaciones en la nanoscala. Los dispositivos microelectrónicos que utilizamos todos son nanotecnología. Lo que pasa es que antes no se le llamaba así. Y no solo los humanos, quiero decir, la naturaleza, esto ya lo sabía hace mucho tiempo. Y de hecho, todo esto que se hablaba de las nanomáquinas que nos iban a invadir, no hace falta que las inventemos nosotros. La naturaleza ya las ha inventado. Células, bacterias, virus, son máquinas que se replican solas, que funcionan, que se mueven, que sensan. Aquí, por ejemplo, podéis ver, esto es un bacteriófago atacando, bueno, son un grupo de bacteriófagos atacando una célula. Los virus están en la nanoscala y se replican, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros no es una cosa que hemos inventado. Y máquinas, los ribosomas, que son las unidades en la célula que se utilizan para decodificar las proteínas, bueno, para hacer las proteínas, tienen aproximadamente 20 nanómetros de tamaño. Que es que tampoco es una cosa... A los humanos nos gusta pensar que hemos inventado la sopa de ajo, pero al final la naturaleza lleva mucho tiempo haciendo esto, sin que lo supiéramos. Os voy a poner un ejemplo. Todo esto, ¿para qué sirve? De las cosas que hacemos nosotros, nosotros, bueno, en la Universidad Politécnica y en particular hemos hecho una spin-off que se llama Goldemar, que lo que hacemos es utilizar el oro muy pequeñito, muy muy pequeñito, para una serie de aplicaciones en purificación de aire. Mira, si os fijáis, esto es una de nuestras nanopartículas de oro. Cada punto de estos que veis aquí es un átomo de oro. O sea, cada puntito es un átomo. O sea, estas partículas, en realidad, le puedes contar los átomos, deben tener sobre 40. Si pudiéramos sacar átomo átomo, como en una margarita, pues tendrían unos 40. Para que os fijéis, en un anillo de oro debe haber 10 a la 22 átomos. O sea, que imaginaros que con un anillo nosotros hacemos partículas para parar un tren. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues en particular nosotros lo que hacemos es un material que sirve para aplicaciones de purificación de aire. Esto es la típica foto de una ciudad. Bueno, en este caso es Los Ángeles. Si vais a China es mucho peor. En Barcelona hay días que también es muy malo. Y esto, la mayor parte de la producción se produce por los vehículos. Entonces, los vehículos a motor, que ya llevan, de hecho, nanopartículas en el catalizador. Todos los vehículos a motor. Y ahora una cosa que se llama el convertidor catalítico. Aquí en España se introdujo en los años 90, cuando dejamos de utilizar gasolina sin plomo. No sé si os acordáis. Pues era porque los coches empezaron a tener convertidor catalítico. Y sirve, básicamente, para reducir las emisiones de los coches. De monóxido de carbono, de gases nitrosos, de partículas diésel. Esto que se habla de, ¿hay tantas partículas en las ciudades? Pues bueno, estas son las partículas, sobre todo la combustión de los diésel. Los coches llevan un catalizador que, en teoría, reduce las emisiones. Y lo hace bastante bien. Lo que pasa es que la temperatura óptima de trabajo es 400 grados. ¿Qué pasa? Cuando arrancas el coche en tu ciudad, hasta que el catalizador coge los 400 grados, más o menos, pues el coche emite. Hasta esta temperatura, los coches emiten. Nosotros lo que queremos hacer con nuestro material, con estas partículitas, es, fijaros, son estas partículitas de aquí. Por cierto, esto es un nanotubo de carbono, que siempre es un material así que está muy de moda. Son como unos espaguetis nanométricos de carbono. Bueno, pues nosotros lo que hacemos con nuestro material somos capaces de hacer lo mismo que hace el catalizador hoy en día, pero hacerlo a temperatura ambiente. Entonces, de hecho, nosotros estamos hablando con empresas de automoción justamente para intentar cambiar la manera que funcionan los catalizadores de hoy en día para reducir las emisiones, cosa que no quiere decir que haya que ir en coche a todas partes. Yo, en particular, siempre les digo que yo voy en bici a trabajar, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, por poneros un ejemplo de qué se puede hacer, o sea, qué puede hacer las cosas pequeñitas, ¿no? Y yo creo que, siguiente, sí, básicamente, yo de esta charla, luego en el examen, os preguntaré lo siguiente, ¿no? ¿Qué son las cosas que tenéis que aprender? O sea, lo primero es, bueno, que realmente hay una revolución de las cosas pequeñitas, pero no es que haya una revolución, sino que ahora estamos entendiendo a utilizar estas cosas. En la mayoría de casos, esto ya se hacía, y se ha hecho durante muchos años. Que básicamente las propiedades vienen por dos cosas. Porque hay un aumento del área superficial, y por lo tanto lo que se llama el surface-to-volume ratio, esto es lo preguntarán en el examen y sí, que no pasa. Hay una manifestación de las propiedades cuánticas de la naturaleza. O sea, realmente, por hacer las cosas tan pequeñitas, pues somos capaces de utilizar la cuántica a nuestro favor, no solo para suspendernos exámenes, por ejemplo, a la gente que estudiamos física, sino que además sirve para otras cosas. Y en realidad no es la siguiente revolución, sino que ha estado aquí, y ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Es una cosa que ya se ha utilizado, ya se utilizaba. Yo no sé hasta qué punto, esto es verdad, pero dicen que lo de tirar la moneda al pozo, claro, los griegos y los romanos utilizaban monedas de plata en las ánfolas. Y yo oí, pero esto no lo puedo certificar, que lo de tirar las monedas al pozo era justamente para descontaminar el agua. Entonces, esto es, que ya sé, llevo haciendo mucho tiempo, no tengo referencia para esto, y por lo tanto no lo puedo dar por 100% seguro, pero de hecho tiene sentido. Si lo paras a pensar, tú echas una moneda en un pozo y cuando vuelves, la plata ha ido descontaminando y eliminando la contaminación. Bueno, pues yo creo que sí. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos.